Oh Cristo, oye el voz, oh Cristo, oye el voz, oh Cristo, escúchanos, oh Cristo, escúchanos. Oh Cristo, oye el voz, oh Cristo, escúchanos, oh Cristo, escúchanos. Oh Cristo, oye el voz, oh Cristo, oye el voz, oh Cristo, escúchanos, oh Cristo, escúchanos. El Señor nos conserve en su amor y nos lleve a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna. Amén, 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 amén. Les invito a tomarse un gesto tradicional dentro del presente.